Continuando con más noticias, la falta de atención y la irresponsabilidad pueden llevar a consecuencias aún más graves de las que podíamos pensar o imaginar. El pasado 1 de agosto se dio la noticia de que una señora iba al DIF a hacer unos pequeños trámites y papeles porque, pues bueno, situaciones personales.